¿Qué pasa tripulantes? Mi nombre es Black y bienvenidos al holandés errante. En el día de hoy estamos de vuelta en True Stalker y en el capítulo anterior habíamos observado bastantes características que me habían interesado de este mod y por fin estamos de vuelta. He leído los comentarios y le agradezco a todas las personas que me han estado apoyando y me han estado esperando a lo largo de estos cuatro meses que estuve inactivo. Ya les dije que iba a contar algunas anécdotas de eso pero por ahora concentrémonos más que todo en el mod, que la verdad está bastante interesante. Vamos a ver cuál es la misión principal. Ah, ya me acuerdo, es el artefacto para el comerciante. Verifica la primera anomalía en busca de artefactos. Vamos a meternos a menú. Uy no, me equivoqué. Esa es la PDA. Exacto, en la PDA podemos ver el mapa. Ahora mismo les quiero decir que cuando noten más o menos los tirones ya hemos hablado mucho sobre el rendimiento de los Stalkers y la verdad siempre me pasa lo mismo. En el Anomaly, en el Stalker Shock y la mayoría de Stalkers siempre me da tirones. Es algo que voy a cargar con eso toda la vida, creo yo. Vamos a meternos al mapa y a buscar la misión, que no sé dónde está. Se supone que es aquí. Artefacto para el comerciante. Este lugar donde es, este es una especie de basurero que está justo acá a la izquierda, ¿cierto? La misión mía de hoy, o sea, mi objetivo de hoy es poder comprar munición, tal vez botiquines y abastecerme un poquito porque lo que tenemos encima, Dios mío santo, la interfaz del inventario me encanta, pero sí, o sea, lo que tenemos encima no es muy útil que digamos. Botiquín de primeros axil, bueno, eso no sabía que lo tenía. El problema es que estoy viendo que al meterme al mapa no me deja seleccionar o ver el nombre del lugar, territorio inexplorado. Pero ya, es que se los juro que la sensación que me genera la interfaz es de la saga Far Cry, ¿no? Yo creo que mucha gente va a estar de acuerdo conmigo. Lo de las anomalías me sigue impresionando. Tenemos que encontrar, es un camino secundario. Yo me imagino que por la, por la, ¿cómo se llama esto? Un tractor, pero una excavadora, por la excavadora se puede encontrar. Pantano radiactivo. Yo este lugar sí lo había visitado, pero no sé, yo creo que en el Anomaly. Sí, porque como tal en los juegos originales no está. ¡No! Vea, aquí no hay nada. Y se supone que el artefacto está ahí. ¡Uh! En este momento estoy usando unas diademas que, no sé, la primera vez que escucho este tipo de audio, pero los efectos especiales están a otro nivel. Como yo siempre he utilizado audífonos, ustedes mismos han visto que, más que todo en Call of Pripyat, los audífonos fueron para mí fundamentales. Me gustaban mucho, la verdad, pero ahora veo que no cogen el audio como debería ser. Siento cada mínimo sonido y detalle que hay en el ambiente. Voy a tratar de meterme por acá hacia la loca a ver qué tal. Áspero. Se supone que está acá encima es este. ¡No, no, 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 no! A ver, vamos a mirar un poquito la enciclopedia, que ahorita vi algo de registros. Mi escondite. Ah, esto es el alijo. Pero da una descripción de ella. Antes, en Stalker Show, cuando decían que uno podía guardar las cosas, yo no confiaba en los alijos. Yo decía, voy a dejar esto acá y alguien se lo va a llevar. Lo más curioso es que muchas personas piensan eso al inicio. Yo fui uno de ellos. Bueno, la radiación me está matando lentamente y yo ni cuenta me estoy dando. Ah, y que la interfaz es en tiempo real también. Dios, perdóname. No entiendo dónde es que está. Verifica la primera anomalía en busca de artefactos. O sea, el punto amarillo no es el sitio. Espero que alguna vez yo pueda terminar mis frases sin que una anomalía me ataque. Bueno, lo que estoy tratando de decir es que yo, o sea, no estaba entendiendo bien. Yo pensé que el punto amarillo, me voy a ir de acá porque me estoy muriendo de radiación. Yo pensé que el punto amarillo se trataba de en el lugar exacto en el que se encuentra el artefacto. Pero al parecer no es así. Tenemos que ir a explorar todo este sitio. Y ahora que lo pienso, tenemos binoculares. ¿El artefacto como tal debe estar por ahí flotando así como tal o me toca acercarme? Porque yo me acuerdo que en Call of Pripyat comenzaron con... Dios mío santo. Hay radiación por todos lados. Con el tema de que hay que acercarse para que el artefacto, por así decirlo... No, voy a morir otra vez de radiación. Esto parece gracioso. Verifica la primera anomalía en busca de artefactos. Pero si no encuentro artefactos, o me imagino que tiene que haber uno. Pero a saber dónde. O yo no tendré una especie de equipamiento como para... No, me imagino que no. O sea, un detector de artefactos. Detector de artefactos. Ay. O sea, hay mis disculpas. Yo no pensé que fuera a tener el detector de osos así de mero inicio. Pero con esto ya la cosa se soluciona. Bueno, la verdad hay que meternos por el otro lado. Yo iba a meterme justo por donde había muerto la otra vez. Y así no se puede. Veanlo. Si ve, yo sabía que estaba en el lago. Vean, si ve. O sea, hay que tener el detector oso o acercarse lo suficiente como para que el artefacto se revele ante uno. Vamos a meternos un botiquín porque si no, ¿qué más? ¿Y cómo me quito yo la radiación de encima? Vodka. La única forma. De la manera más barata y sutil. Bueno, ahora tenemos el artefacto. ¡Hay otro! Uy, hay otro. Lo que voy a hacer es meterme hacia la loca. Vamos, vamos, vamos. No puedes estar tan lejos. Ahí fue. Lo cogemos. Ah, tenía que coger dos. Tenía que agarrar dos, ya entiendo. Yo cogiendo uno y diciendo ya, misión cumplida. Es que si no estoy mal, bueno, la verdad estoy un poquito oxidado. No me acordaba que las cosas eran así. En la PDA lo que suele pasar es que le avisan a uno de que ya la misión está hecha. Yo creo que lo que podríamos hacer, que es la mejor opción, es dejar las misiones principales de último e ir por las secundarias. Porque, sinceramente, así no puedo. Me voy a morir. En este momento me voy a morir. Ay, me voy a morir. No me lo creo. ¡No! Bueno, hemos vuelto, pero no se preocupen. La gracia es que comenzamos ya a experimentar y a conocer un poquito el juego. Y además es buena opción hacer misiones secundarias y comprarnos algunas cosas. En este momento no tenemos la escopeta. Deberíamos dejar, bueno, no sé si dejar así. Vamos a tradear con él. Le vendemos todo esto. De armas, pues no sé, sí. Yo me imagino que un rifle. Escopeta de caza. Yo lo que quiero es un rifle de doble cañón. Esa también es de doble cañón. Más populares entre bandidos y stalkers novatos. Son las mismas armas. Ah, son las mismas armas, sí. Una 2-66. Pues yo diría que sí está buena. 3.020 y tenemos 3.340. Ah, es que me quedo sin munición. Quiero aclarar una cosa y es que de ahora en adelante no voy a leer más los textos. Los voy a leer así en silencio y ya las personas que quieran alcanzar a leerlo, pues lo pueden pausar y así pueden leer el lore completo. Me está gustando más o menos la forma en la que están haciendo las misiones. Porque vea que lo de Sidorowicz, siento yo que primero me toca que conseguir un buen equipo o algo para poder llevar los artefactos. Si no, me va a morir de radiación. Y acá me dicen que tengo que ir a buscarlos y no me van a dar la ubicación como tal. Muy cerca dice, encontrarlos es como buscar una aguja en una pila de mutantes. ¿Cuánto me va a costar eso? 1.900. Entonces, ¿qué hay realmente allí? Le voy a decir, de acuerdo, porque todavía estamos en el cordón y tenemos que comenzar a dinero perdido en 1.900. Debajo del puente cordón. Ah, no puede ser. Yo pensé que era una... Hay muchos juegos que tienen guías en su propio juego, si me entienden. Yo creo que uno de esos era Super Mario World RPG o algo así, no me acuerdo. Pero es para la Game Boy Advance. El Super Mario RPG. Que hasta Luigi estaba ahí y todo. Ese juego, si no estoy mal, trae la guía. O si no es ese, es el Super Mario 3. Aquí en esos tejados no hay nada. Yo me imagino que así de lutear por encima nos encontraremos munición, vendas, pero armas como tal no lo veo muy probable. Aprovechando que estamos explorando, quiero preguntarles una cosa. Estoy viendo mucho hate, mucho odio hacia el Stalker Anomaly. Y la verdad, si entiendo, la verdad que mucha gente diga que es un mod de mierda porque muchos fallos me dio. No puede ser zarráticas de bosta. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Uy, Dios mío! No debí hablar de Anomaly. Me voy. Chao, chao, chao. Uy, eso se vio de película, parce. A lo bien. Pero yo me imagino que por allá no vamos a encontrar nada como tal. Ahí viene, no me lo peleen. Ahora, si tenemos suerte, esto va a estar... Mierda. No me mires, amiguito, no me mires. ¿Cómo hacemos para matar a este man con cuatro tiros? Yo les voy a decir la forma en que lo voy a hacer. A lo Snake. Y yo soy el que hice el reto a pistola de Stalker Shock. Esto no puede fallar. ¡No! Morí de una manera tan patética. O sea, si es buena idea hacer esto, pero sinceramente, pues después, ¿qué se hace? No, 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 no. Por favor, por favor, por favor, por favor. Vámonos. Nos largamos. Tenemos el AK. Esperamos que se relajen y volvemos. Utilizamos un solo tiro y así sucesivamente. ¡No! ¡Uf! 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 Ya ganamos! ¿Saben qué? Lo que estoy viendo, analizando más o menos con este trozo de gameplay que estamos haciendo es que el juego va a ser complicado, pero en todos los sentidos. O sea, las misiones van a estar ahí, pero no es que nos vayan a solucionar el problema de la manera más fácil. Si me hago entender, eso significa que, por ejemplo, lo de la radiación me va a tocar solucionarlo a mí. Tengo sed. Bueno, me quito esto, me tomo uno de estos y vamos a ver qué podemos hacer con esta gente. Ahora que tenemos el AK con 31 tiros y un cargador de 29, ¿ustedes creen que les voy a tener miedo? No creo. Acordémonos que también, o sea, si nos metemos a opciones aquí, de paso vean la configuración gráfica que me tengo que utilizar para que el juego funcione de esta misma manera. En dificultad está en maestro. La verdad está muy bien que no se la quie porque cuando estaba grabando al inicio, si me da unos tirones de loco. Uy, pero ahí, pero ahí. Sí, 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 pero ya se fue. Eso significa que no hay que estresarnos por esta gente. Bueno, lo del mod, como les digo, es una auténtica locura la manera en la que está desarrollado y funcionando como tal. Cada cosita que tiene, cada detalle me hace recordar a títulos distintos y eso, eso está muy bien. Un mod hecho por gente de cultura. Quiero aclarar que las opiniones que yo doy tampoco es que sean una verdad absoluta porque me falta, yo diría que investigar un poco más sobre los asuntos que, o sea, sobre los temas que converso porque, por ejemplo, este juego no sé ni quiénes lo crearon. Entonces, en ese aspecto me falta poner un poco más de atención, pero eso tiene que ver más con el tiempo que yo le pueda dedicar a los videos y todo el tema relacionado a eso. Estuve inactivo cuatro meses porque, pues, contando un poquito sobre eso, la situación económica que yo tenía cambió drásticamente. Entonces, me quedé sin PC y la verdad me tocó bastante complicado. Eso es algo que yo voy a ir comentando todo sin tapujos, ¿no? Pero poquito a poquito. Entonces, más o menos quería comentarles eso, que si ven que a veces mis opiniones son un poquito fuera de lugar y que me falta tal vez investigar sobre algunas cosas, es por eso, ¿no? Porque ustedes saben que me gusta dar una buena opinión y ser su stalker de confianza. Último guardado y vamos a ver qué es lo que pasa con esta gente. Sinceramente, lo de la casa está muy bien, parce. Las armas se sienten... Bueno, ya me pillaron. Saben que estoy aquí, pero yo sé que puedo acabar con ellos, la verdad. ¡No! Granadas no, por favor. Muerto. Es que toca así porque, sinceramente... Las armas se sienten re bien, parce. La verdad, hasta acá se levanta como debería ser. En los otros juegos, más que sentir que el arma tiene como sus físicas y tan... Siente que las balas se dispersan por dispersarse. Aquí el arma se levanta, la culata de verdad se mueve. No puede ser, parce, que haya fallado ese tiro. La verdad, me siento oxidado. Me siento oxidado, viejo. ¿Saben qué? La musiquita de fondo, no sé si es de la interfaz o del juego como tal, la que estamos escuchando ahora. No sé si ustedes la percibirán. Me recuerda mucho a la música de fondo del Devil May Cry 3, cuando salía La Torre. Es literalmente como la misma tonalidad. No sé si alcanzarán a escuchar el sonidito. Bueno, ahora tenemos, la verdad, buenas armas. Vamos a... Creo que pasa. Vamos a ver qué armas hay aquí. Esta está... Ufff. Miren este lateral de aquí, cómo se ve la vida de las armas. Como que pensaron muy bien en cómo acomodar las cosas, que no se viera tan complejo y a la vez fuera... ¿Cómo se llama esta palabra? Bueno, pues se lo entiende a la primera, ¿no? Lógico, por así decirlo. Ah, esto es la leyenda, ¿no? Para ver qué significa cada ícono. Bueno, la enciclopedia está súper bien, porque sinceramente, vean, el cordón con su fotico, su explicación. La verdad, esto, para alguien que apenas está iniciando, está muy, pero que muy bien. Así que ya saben, me dejan su opinión y espero que les haya gustado este video. Mi nombre es Black, soy Stalker de confianza. Y sin nada más que añadir, hasta luego. Lo apetez conmigo. Gracias.